Alabar a Dios, hemos venido para glorificar a Cristo Jesús en esta tarde Venimos para cantar al Rey de Reyes y Señor y Señores Saludos hermanos, ¿qué tal la par? A ver, saludos hermanos Otra petica hermano, chacalache A ver jóvenes, otra petica hermano, otra petica hermanita Otra petica hermano A ver, ay Dios hermanos, saludos hermanos, ¿qué tal la par? Seamos bienvenidos hermanos, a ver, dele un abrazo, dele un abrazo hermano No puedo creer que no se hablan ustedes hermanos Dios mío, seamos bienvenidos, de verdad hermanos Venimos a cantar a nuestro Padre Celestial Y vamos a cantar el Santo Nombre del Señor en esta oportunidad Yo no sé lo que te ha venido, yo vine a alabar a Dios Vamos a ir de pie Para el Rey Soy ya no sé lo que te ha venido, pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé lo que te ha venido, pero yo vine a alabar a Dios Como lo vas a hacer... ¿Qué le vas a hacer? Porque lo vas a hacer... Vos a ver... Canká y le toこと. Canká y le toco a orar... 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 Ya esta vez... Que ya no se lo que esta venido... Pero yo vine a alabar a Dios... Que no sé lo que está venido, como dice ¿Y cómo lo vas a hacer? Y me alabando, y me alabando Voy a cantar, voy a orar 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 Y que no canta, voy a cantar En el cielo se oye, en el cielo se canta Vamos todos a llamar al techo, vamos todos a llamar al techo, vamos todos a llamar al techo, con banderas y danza En el cielo se oye, lo que en la tierra se canta, en el cielo se oye, lo que en la tierra se canta Vamos todos a llamar al techo, vamos todos a llamar al techo, con banderas y danza Y seguimos alabando con la mano arriba Y seguimos alabando con la mano abajo Y seguimos alabando con la voltecita Y seguimos alabando con la música Resolución Alabando nuestro padre bendito Por lo que nos gozamos todos los días El gozo del señor es inmenso ¡Cantemos de esto que dice! Dios me gozo el lunes Dios me gozo el martes Dios me gozo el viernes Dios me gozo el jueves Dios me gozo el viernes Dios me gozo el sabado Al llegar domingo Digo no hay gozo Dios me gozo el viernes 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 Y todo es gloria Vamos a cantar otro canto más para el Señor Mientras nuestra semana se prepara ya también En esta tarde para venir a dirigir Vamos a seguir glorificando al Rey ¿Quién es el que vive mis hermanos? Cristo ¿En dónde está Dios mis hermanos? En el cielo, en la tierra y en todo lugar Nos gozamos, nos gozamos en esta oportunidad Vamos a seguir glorificando Saludamos también a la audiencia de la radio Jesús y María Bendiciones también para todos los hermanos Estamos en vivo a través de producciones Bendiciones hermanos Nuestro saludo cordial A través de la radio que hoy están llevando Las buenas nuevas Por eso, nuestro saludo cordial Gracias al poder de Dios Gracias al amor de Dios Para el Rey de Reyes Y señores, señores Cantamos muchachos para Cristo Jesús ¡M erklären! ¡M Y grande es el poder del Espíritu Santo Y grande es el poder del Espíritu Santo Y grande es el poder del Espíritu de Dios Y es el poder de Dios Cuando voy a decir amén en esta tarde Yo lo amo Señor Porque grande es tu amor Y grande es tu misericordia Y grande es el poder del Espíritu Santo 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 para el rey, le damos una vueltecita para el señor, esta palabra es de media vida, de este pueblo se consume, su palabra es de la vida, así es el poder de Dios Fuertes los aplausos para Cristo Jesús hermanos, vamos a dejar ya el micrófono Con nuestra hermana en esta tarde ¿Quién vive? A su nombre Arapachanimka katana, lectura, quechle, colaboradores ¿Quién vive? A su nombre ¿Quién vive? ¿Quién vive? A su nombre ¿Quién vive? Arrele Manuel Sactepaz, Alfredo Zipac, José David Cocón Tepaz, Diego Elías Sacta Chávez, Cristóbal Huachiac Xocón, Juan Zeferino Tulul, Raúl Tulul, Nicolás Aníbal Tulul, José Ernesto Tulul, Ezequiel Azquí Tepaz, Baltasar Huachiac Chávez, Antonio Tepaz, Francio Nicolás Azquí, Familia Tulul Tulul, José Anselmo Azquí Sacta, Juan Alberto Sactepaz, Juan Tepaz, Francisco Sactulul, Juan Huachiac Tulul. Os van a brindar fuertes aplausos. 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 Gracias. 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 ¿Ya se cansaron? Venimos a cantar a Dios, hermanos. Vamos a seguir glorificando el grito de Jesús en esta tarde. Vamos a cantar a la Santísima Trinidad. Le cantamos a la Santísima Trinidad, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Sabemos que solo a Cristo Jesús, hermanos, le merece la honra y la gloria. Gloria a Dios, hermanos. Pónganse de pie, hermanos. Pónganse de pie. Le vamos a cantar a Cristo Jesús en esta tarde. Pónganse de pie, hermanos. Nos ponemos de pie. Gloria a Dios. Le cantamos a Cristo Jesús. Cantamos para el Rey. Te adoramos. Te adoramos. Te adoramos. Madre, Madre, Madre Hijo, Hijo, Hijo Espírito, Espírito, Espírito Espírito Santo, toma el control de ti Toma tú mi vida y hazlo de nuevo Cada canción que proviene de ti Toma tú mi vida, toma tú el control de ti Toma tú mi vida y hazlo de nuevo Espírito, Espírito, Espírito Espírito, Espírito, Espírito Padre, Padre, Padre Hijo, Hijo, Hijo Espírito, Espírito, Espírito Espírito Santo, toma el control de ti Toma tú mi vida y hazlo de nuevo Cada canción que proviene Toma tú mi vida, toma tú el control Te amo, 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 te Y solo para el Señor, Resurrección Continuamos Vamos a continuar, aplaudiendo para el Señor Las manos arriba hermanos, toditos, toditos Aplaudiendo para el Rey A ver, que viva Cristo Jesús hermanos Que viva Cristo Que viva nuestra Madre, la Virgen María también Amén, que viva la Iglesia Católica Amén, Gloria a Dios Gloria a Dios, que bendición hermanos, de verdad nos gozamos Vamos a seguir glorificando Cristo Jesús en esta tarde Algo está cayendo aquí para el Rey de Reyes y Señor de Señores Cantamos para el Rey, Gloria a Dios Cantamos mucho para Cristo Jesús Algo está cayendo aquí Esa fuerza sobre ti Mis manos levantaré Me daré a tocar Me daré a tocar con ti Esa fuerza sobre ti Mis manos levantaré Me daré a tocar Me daré a tocar Esa fuerza sobre ti Esa fuerza sobre ti Esa fuerza sobre ti Mis manos levantaré Me daré a tocar Esa fuerza sobre ti Esa fuerza sobre ti Esa fuerza sobre ti Esa fuerza sobre ti Mis manos levantaré Me daré a tocar 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 Son muchas las aprisiones de que ya no eres la tierra Y cuando se siente que triste lo mejor se pone ahora Hermano, tú eres tan triste a causa de tus problemas Recuerda que allá en el cielo tus riquezas mejor estás Hermana, tú eres tan triste a causa de tus problemas Recuerda que allá en el cielo tus riquezas mejores estás Viene de nuevo Señor, Señor hermanos ¿Qué nos puede ayudar en lo que se puede sanar? Estamos comportando momentos difíciles No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay, no hay Dios tan grande como tú No hay Dios que puede hacer las obras como las que hacen tú No hay Dios tan grande como las que hacen tú No hay Dios tan grande como 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 tú No hay Dios que hacemos más fuerte Lo siento en mi, vamos muchachos Lo siento en mi Aleluya El Señor Lo siento en mi Lo siento en mi Lo siento en mi Aleluya El Señor Lo siento en mi Resilución Resilución Glorificando a Cristo Jesús En vivo Animando Las hermanas Señorita ¡Demos ánimo! Fuerte los aplausos para Cristo Jesús En esta tarde hermanos Que se oiga fuerte Porque es para el Rey Dios bendiga a nuestro hermano Luis Chonay Ya se hace presente también para alabar a Dios Vamos a dejar el micrófono Con nuestra hermana en esta tarde ¡Gracias! ¡Gracias!